bueno pues ya para hacer de las primeras en utilizar el costo son de 9 pesos te dan el papel afuera y ya puedes entrar hola cómo están muy buenas tardes para presentarte y a todos ustedes para que vengan ahora sí contamos con unos baños muy muy dignos hoy ya están utilizando los baños y ya pueden ver muy buenas tardes ya bien elegantes muy bonitos para ser utilizados ya la gente comenzó a darse cuenta ya le avisamos por aquí y ya pueden hacer uso de ellos también hay un mueble para que puedan cambiar a los bebés bueno hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez baños para ser utilizados bien las condiciones muy higiénicas muy bonitas y que quedaron nuestros baños dignos para recibir a los turistas